Instagram, arroba ecomedios 2 minutos pasan de las 3 de la tarde damos oficialmente por comenzado un nuevo programa de hora 15 como ustedes ya saben hasta las 4 nos quedamos con ustedes para traerles el mejor resumen en materia de noticias políticas, económicas y también tendremos nuestra agenda deportiva para compartir con ustedes toda la actividad deportiva que se viene este fin de semana y que vale la pena ver porque obviamente es un apartado de los productos más premium que hay para consumir en la televisión de este fin de semana actualmente en la ciudad de Buenos Aires tenemos 11 grados 7 y está horrible si pueden no salgan quédese en su casa escuchando hora 15 y si pueden desde la cama que van a ser la envidia de todos aquellos que no lo pueden realizar dicho todo esto vamos a comenzar hora 15 de la siguiente manera auspicial hora 15 de productor a productor en Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC sin costos de intermediación y con garantía de suministro somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina ingresa en www.pampanergia.com Barragás Pampa Energía Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López el domingo cuando terminan los partidos viene lo mejor empieza Fútbol 1 conducido por Matías Martín y Martín Souto con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha no te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera todos los domingos al término del último partido por ESPN y Star Plus Quantum el combustible premium de acción que nace de la autosuperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro combustible premium Quantum supera los límites encontrarlo en las estaciones Action Energy comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 IDW10B estándares de la industria el motor se limpia completamente en dos tanques los resultados pueden variar según el vehículo y el uso Invertir ahora es fácil cómodo y seguro Bájate nuestra app Balance Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado Puedes invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos Cambia tu forma de ahorrar Balance Full Investment House Encendemos cada momento desde que comienza tu día Calentamos cada rincón de tu casa Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor Camusi Más que energía En Telecom Creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando Con nuevas soluciones tecnológicas trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida de tu comunidad de tus negocios Telecom nos unen las ganas de avanzar Nuestro tema del día requiere una voz autorizada Estamos en comunicación con Martín Caranta es contador público consultor tributario y socio en Lisiqui Litvin y Asociados y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de lo que ha sido noticia en la noche del miércoles y es el aumento de la percepción para aquellos que consuman dólar a través de la tarjeta de crédito Martín Joaquín León y te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? Buenas tardes Gracias por el llamado y saludos a todo el equipo de la audiencia Es un placer tenerte Martín aquí charlando con nosotros y bueno primeramente creo que ya todos están bastante informados pero teniendo en cuenta que la letra chica a veces es bastante engañosa te quería consultar ¿Hasta dónde alcanza la nueva medida del aumento de la percepción? O sea ¿Para consumir qué tipo de cosas? Porque existe así una confusión entre dólar turista consumos con tarjeta Sí, bueno básicamente es a lo que se consuma con tarjeta de crédito en el exterior ¿Sí? O desde el exterior ¿Está bien? Incluso también Netflix por ejemplo Servicios contratados con tarjeta informáticos de entretenimiento Netflix el pago también de aplicaciones no es que quiera pasar publicidad pero tipo Google de Apple ¿Sí? Ese tipo de consumo que es en moneda extranjera también venía con una percepción nosotros estábamos acostumbrados a la percepción del 35% ¿Sí? Además del impuesto país ¿Está bien? ¿Recuerdan que el impuesto país rige desde el 2000 desde el final del 2019 con la ley 27541 que trajo el alto al gobierno y es del 30% y este tiempo más tarde se le agregó la percepción del impuesto de ganancias del 35% Hoy la verdad que si hacemos un numerito ¿Sí? para ver cómo es el impacto este en números digamos cuántos pesos más nos sale lo que teníamos que tomar es el tipo de cambio de dólar billete tipo vendedor ¿Sí? por 1.3 que es el este el impuesto país ¿Sí? o mejor dicho por 0,3 y por 0,45 entonces sumamos vamos a decir este 135 pesos que sale del dólar billete ¿Sí? más el 30% del impuesto país que es 40,50 más 60,75 que es esta percepción nos da en total 2,36 con 25 antes era 222,75 ¿Sí? es decir hay un pequeño incremento la verdad es que no es muy simpático ¿Sí? y también hay una suerte de vamos a decir abuso de situación ¿Sí? y acá voy a lo más importante me parece a mí ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? esto es un anticipo del impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales ¿Sí? Sí, claro ese anticipo se devuelve cuando termina el año fiscal que es el año calendario o sea es a partir de los vencimientos de resumenes del 13 de julio ¿Sí? y a fin de año termina el año los empleados en relación de dependencia presentan una declaración jurada anual ante la empleadora de la liquidación ¿Sí? y por marzo del año que viene le van a devolver esa percepción si es que la percepción no pudo ser computada contra el impuesto del empleado ¿Sí? recordemos también que los sueldos de hasta 282 mil pesos casi están liberados del impuesto por un delirio de junio de hace unos días ¿Sí? Entonces ¿qué pasa? El Estado se está financiando con particulares te lo devuelve bastante tiempo más tarde obviamente te lo devuelve en valores nominales con una inflación no alocante como la que estamos teniendo en cierta forma es una financiación abusiva ¿Sí? No sé si es un impedimento para el consumo de este tipo de Sí Martín de situaciones Sí Déjame hacerte un punto ahí porque estás tocando la verdad muchas aristas que que van surgiendo re preguntas La primera es con respecto al porcentaje de adelanto de los impuestos que vos mencionaste dado que está cerca del que es el 45% ¿Vos pensás dentro de tu conocimiento que pueda llegar a haber algún planteo de inconstitucionalidad con respecto a ese porcentaje? Y mira la alícuota máxima del impuesto a las ganancias es el 35% ¿Sí? Para una persona humana sucesión divisa que es el consumidor sujeto de este adelanto así que es abusivo es inconstitucional el adelanto superior a la tasa sin duda no sé si va a ser motivo para un litigio porque el costo de litigio también hay que compararlo contra el beneficio que eso tendría ¿No? Tiene que ser una persona que tenga grandes consumos y valga la pena ¿Sí? Así que digo conceptualmente sí pero en la práctica lo veo difícil por la ecuación costo-beneficio ¿Sí? Pero ya que tocás ese tema la palabra se resume en una palabra como confiscatoriedad permitime ir un poquito más a lo siguiente Esto es una percepción ¿Sí? Nosotros estamos una percepción a cuenta del impuesto a las ganancias ¿Sí? O sea que lo que graba este impuesto es la ganancia que un sujeto obtiene con alguna actividad por ejemplo una actividad autónoma o un empleado en relación de dependencia ¿Sí? Ahora parecería ser que la percepción es sobre un gasto ¿Sí? Y este gasto sobre Netflix este alguna adquisición este informática desde el exterior no está vinculado o la mayoría de los casos no está vinculado con su actividad grabada Entonces es una percepción sobre un concepto que se denomina consumo personal ¿Sí? Y es hay una desconexión patente entre ese elemento sobre el cual se hace la percepción y lo que el impuesto a las ganancias grava ¿Sí? Entonces eso además de decir que es confiscatorio nos lleva a decir que es ilegítima la pretensión del fisco de recaudar un adelanto de un impuesto sobre algo que no tiene prácticamente nada que ver con el impuesto ¿Sí? ¿Me entendés? Queda clarísimo Queda clarísimo Que lo llevo al absurdo Totalmente Que lo llevo al absurdo ¿Sí? Vos y yo seguramente tengamos que pagar un alquiler de nuestra vivienda ¿Sí? Entonces con esta excusa vendría el fisco y diga no el que le factura la vivienda a la persona que la alquila para casa habitación hágale pagar un anticipo del impuesto de las ganancias ¿Por qué? Totalmente Totalmente Martín A propósito de lo que estás contando vos pensás que no van a existir demasiadas presentaciones de inconstitucionalidad por esto que vos decías porque digamos dentro de la naturaleza de los consumos ningún monto justifica una pelea judicial que lógicamente pueda llegar a ser cara Sí estoy de acuerdo como te decía por la ecuación costo-beneficio no creo que nadie incurra en este tipo de litigios y la realidad es que ya con la situación anterior del 35% era el tope de la alícuota la alícuota máxima por una persona humana es el 35% y la percepción era el 35% también se podría haber hecho un planteo ¿no? porque una persona además de este impuesto recibe retenciones por su salario por ejemplo o un autónomo es un profesional que es autónomo recibe retenciones de sus clientes entonces eso no sucedió y no veo que ahora estemos en una situación muy diferente como para que exista un juicio por planteos judiciales de inconstitucionalidad Bien, Martín a propósito de inflación y de juicios te llevo a otro ejemplo pero que creo que vale la pena dada la conjuntura actual de la Argentina con este nivel de inflación tan alto que tiende a distorsionar la realidad ¿no? A principio de año tuvimos por ejemplo el caso de la FIP que aumentó lo que tiene que ver con las cuotas y los topes de monotributo de manera disímil aplicando porcentajes distintos y yendo a lo que es la práctica uno podría llegar a decir que un organismo que depende del poder ejecutivo a la hora de aplicar los diferentes ajustes por inflación yendo a la práctica estaría y este lo digo entre comillas legislando sobre la cantidad que debería aumentarse ¿pensás que dada esta inflación que hay y estas modificaciones y cómo aplica al poder ejecutivo sin ningún tipo de quizás sin tener al poder legislativo detrás ¿puedan llegar a empezar a existir presentaciones de inconstitucionalidad? A ver el monotributo y ciertas deducciones se vienen actualizando o latinamente si muchas veces las actualizaciones que hay no siguen firmemente la inflación creo que algo va a pasar en algún momento no sé cuándo ni bien el porqué pero en algún momento no va a ser más sostenible esta carga tributaria que la inflación que hay te recuerdo que a nivel de sociedades hubo muchas presentaciones cuando el ajuste por inflación no se permitía por ley entonces se traccionó el ajuste por inflación de empresas por inconstitucionalidad de la ley y después se permitió hacer el ajuste impositivo por inflación pero se lo permitió computar en cuotas en 3 años o en cuotas de 6 años y eso también fue motivo de litigio entonces en un contexto en el cual la inflación es sostenida y creciente y las correcciones que la ley pueda llegar a incrementar o el decreto vienen más tarde y temprano y ya son más historias de solución esto entiendo que es el único reducto que tienen los contribuyentes para que el impuesto sea razonable para que no sea desgrutuado y no consuma capital que es lo que nunca pretende el impuesto te respondí en términos generales porque la situación creo que es mucho más amplia que el monotributo de ganancias no sé si pretendo no darte una respuesta de político pero tampoco es fácil en poner un caso tan preciso quedó clarísimo Martín Martín bueno te agradecemos por tu tiempo la verdad que ha sido muy claro en la explicación sobre todo a la hora de lo que tiene que ver con hasta dónde está amparado el impuesto y qué cosas adelanta y demás así que muchas gracias por haber participado aquí en Hora 15 gracias a ustedes por el llamado y saludos a todos y un fin de semana igualmente ahí pasó Martín Caranta contador público consultor tributario y socio en LISICI Litvin y asociados analizando este aumento de la percepción vinculado al consumo de dólares con tarjeta de crédito Auspicia Hora 15 Auspicia Shell Argentina más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires llegaron los nuevos préstamos personales del bicentenario del banco provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado gestioná los 100% online desde BIP de manera rápida y segura ProPymes cumple 20 años trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo somos ProPymes el programa del grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy convertimos grandes ideas en energía real Con Movistar prepago siempre tenés algo más más gigas más crédito más beneficios por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar barra prepago somos Geneia somos número uno en energías renovables en Argentina gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo gracias a nuestro país tan vasto y tan diverso que podrá ser el motor del mundo en energías limpias Geneia el futuro ya es presente El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos ochenta por ciento de disminución de accidentes fatales catorce mil vidas salvadas servicio inmediato e integral los trescientos sesenta y cinco días del año UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Presenta TGN Transportadora de Gas del Norte Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos ampliando fronteras y desafiando límites Biogenesis Vagó la evolución de la salud animal En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta con el Ciudad podés hacer mucho y más también porque tenés todo en el Ciudad Conocé más en bancocidad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura Entrá al Ciudad Vení al Banco que te banca Comisión de Apertura Mantenimiento de Cuenta y Emisión de Tarjeta de 100% bonificada La propuesta corresponde a cartera de consumo Si un hecho requiere una opinión en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos Los atiende Aldo Damián Álvarez Secretario de Turismo e Innovación de Concordia y lo tenemos de otro lado de la línea para charlar de algo que arranca hoy y son las vacaciones de invierno Aldo Joaquín León y te saluda Hora 15 ¿Cómo estás? Hola muy buenos días buenas tardes perdón un gusto hablar con ustedes y bueno acá estamos en Concordia Entre Ríos con este inicio de vacaciones 2022 invierno bueno realmente con mucho optimismo y esperando ya la llegada de turistas que ya los indicadores nos vienen dando de que bueno que la ciudad se movilice y se motoriza para recibir gran cantidad de turistas que nos están visitando en este momento bueno Aldo contanos un poco que ofrece Concordia para estas vacaciones de invierno bueno para contarle un poco a los oyentes Concordia es en la ciudad que está ubicada al noreste de la provincia de Entre Ríos está a tan solo 4 horas lo que es en movilidad de automóvil desde Capital Federal hacia aquí a 420 kilómetros tenemos estamos muy cercanos a los centros de misores más importantes como Rosario Santa Fe Córdoba y parte del primer cordón de Gran Buenos Aires donde pueden rápidamente llegar a través de la Autovía 14 y en la cual se encontrarán con una ciudad que cuenta con 3 complejos termales en esta época es un poco el producto buscado por excelencia uno de ellos cuenta con parque acuático con diferentes toboganes con diferentes medidas con piletas semicirculares el otro segundo parque acuático con 12 piletas con diferentes temperaturas con hidromasaje y en el cual también pueden alojarse alrededor de mil plazas con diferentes características hotel apari bungalow en ese complejo y el tercer complejo está ubicado en lo que es el lago Salto Grande también así el lago es uno de los más importantes de Sudamérica que cuenta y que se ha generado a través de la represa Salto Grande que también es un lugar en el cual se pueden hacer visitas que cuenta con un escoparque con mucha naturaleza y con un centro interpretativo después Concordia es una ciudad de alrededor de 200.000 habitantes es la segunda ciudad más importante de la provincia de Entre Ríos y que por ende tiene un centro comercial muy pero muy pujante hacia el abierto mucha gastronomía donde se resalta lo que son los productos típicos de la ciudad platos con mucho citrus arándano nuestro can con postre tenemos un postre que es el postre citric que se llama que es de la ciudad de Concordia y bueno y sin duda que si vienen a Concordia un plato de pescado en esta época un plato de boda y de dorado acompañado en este caso de una buena ensalada es un plato que se destaca a la ciudad una ciudad con mucha noche si se viene en pareja o con amigos también con gran cantidad de cervecería dos casinos para que también puedan venir y puedan jugar un bowling también que es un lugar muy acogible bueno y en fin también con una costanera que tiene alrededor de tres kilómetros de extensión donde está encastrada en el río Uruguay y en el cual bueno hay actividades deportivas como skate park cancha de beach volley cancha de básquet cancha de fútbol un circuito de movilidad sustentable para hacer bici turismo y poder ver la costanera de otra óptica más de seis museos de los cuales se puede recorrer en la ciudad de Bellas Artes un palacio que es está nombrado como monumento nacional el palacio de la barrenna el castillo de San Carlos que es un lugar emblemático por excelencia que así está dentro de lo que es un parque que tiene alrededor de ochenta hectáreas de un pulmón natural donde se hacen circuitos de visitas guiadas con selva en galería y en ese castillo se encuentra lo que es la historia rica de actual design en su periodo donde nació el libro El Principito así que ese es un poco el resumen de lo que tiene la ciudad de Concordia como decimos nosotros vengan que realmente Concordia tiene de todo y que van a poder vivir una experiencia interesante y muy cercano para luego volver Aldo espectacular pantallazo de todo el recorrido de lo que se puede hacer en Concordia estuvo buenísimo fue como tener el panfleto que te dan en la entrada de los parques ahí en la mano una pregunta importante que siempre surge también en las vacaciones es ¿cómo estamos de precios comparado con otras ciudades? ¿cómo estamos de qué? perdón que lo escuché de precios ah no no bien muy accesible de hecho estamos muy bien esto lo reflejan los indicadores hoy tenemos un 70% de reserva creemos que el fin de semana vamos a llegar a un 85% de ocupación eso refleja que es un lugar accesible y a su vez también tenemos muchos visitantes que nos lo dije uruguayos nosotros somos o sea estamos muy cerca casi enfrentados con la ciudad de Salto Uruguay en el cual tenemos un cruce que nos conecta con lo que es Uruguay así que bueno también tenemos muchas visitas de ciudadanos uruguayos tanto de Salto como de Maldonado de Punta del Este y de Colonia que vienen cruzan el ponte y ya están aquí así que bueno hoy Concordia termina siendo una ciudad accesible en precio y también con la diversidad que tiene para poder ofrecer todo lo que conté donde también me olvidé de contar que tenemos un bus turístico que se puede hacer ese famoso city tour con precios muy accesibles 450 pesos podés tener la guiada dentro del bus turístico de ingresar al parque San Carlos y al castillo o sea precio es muy pero muy accesible así que también invitamos a que se descargue nuestra app nuestra app Concordia Turismo justo eso te iba a preguntar Aldo que venís bastante derechito dejáme meterte una pregunta que tiene que a la hora de ver toda la presentación de Powerpoint que nos ha llegado y que hemos analizado vi que tiene una aplicación cómo se llama cómo se puede descargar y qué es lo que tiene la aplicación Sí, así es bueno, nuestra app puede ingresar en el Play Store se llama Concordia Turismo es muy simple se la descarga muy rápido es liviana fácil y accesible una vez que ingresen ahí van a poder planear los despedajes y van a dar cuenta que ahí pueden ver todo desde dónde cuando vengan a la ciudad dónde ir a comer dónde alojarse qué características de hospedaje tiene la ciudad cuáles son las agendas culturales que tienen durante los fines de semana hoy tenemos una agenda muy cargada con lo que son la familia y los niños también por vacaciones o inviernos dónde están nuestros centros de información turística para poder visitar y tener más info todavía todos los servicios que cuenta la ciudad casas de cambio gomerías casas de servicio bueno en fin cuáles son los diferentes lugares que un turista cuando llega a un lugar necesita y puede adquirir a la hora de planear la visita a una ciudad como Concordia así que le invito a que la descarguen tiene georeferenciación una vez que estén aquí en la ciudad pueden manejarse con la aplicación así que bueno creemos que es una herramienta que hemos diseñado con la gestión hace alrededor de un año tiene más de 7.000 descargas y es realmente muy útil y bueno nos hacen sentir en este caso los turistas cuando llegan y quedan muy contentos con la calidad que tiene la aplicación totalmente suena muy piola bueno Aldo te agradecemos por tu tiempo le deseamos invitamos a vos y a todo a toda Concordia una muy buena temporada de vacaciones de invierno y bueno gracias por haber estado por aquí comentando un poco que tiene Concordia para ofrecernos bueno bueno la agradecida soy yo gracias a ustedes por brindar el espacio y poder contar así que bueno Concordia es uno de los destinos del país emergente y que los invitamos a todos los oyentes que en este turismo es capaz que ya están de moda puedan conocer un nuevo lugar seguramente el que lo conoce quiera volver y el que no puede redescubrir un lugar que Concordia ofrece realmente bueno diferentes atractivos que realmente le van a pasar muy pero muy bien así que los esperamos a todos muchas gracias nuevamente gracias Aldo ahí pasó Aldo Damián Álvarez Secretario de Turismo e Innovación de Concordia contándonos que tiene la ciudad para estas vacaciones de invierno si quieren seguirnos en redes sociales estamos en Facebook como Hora 15 Medios con letras búsquenos en Twitter arroba hora 15 eco y también nos encuentran en Instagram arroba hora 15 eco tengo para comentarles que nos ha llegado el último informe de UDE que elabora mensualmente Redlink que mide la evolución del dinero electrónico en Argentina y destaca los siguientes elementos los usuarios de billeteras virtuales ya casi duplican a los que utilizan los canales web en mayo se destacó el auge de las billeteras electrónicas con un salto récord de usuario de más de 1.5 millones un incremento de 18.4% con respecto al mes anterior las transferencias fueron también una de las transacciones que más crecieron respecto de abril con un incremento del 6.2% elaborado en base a datos de 37 millones de tarjetas se observa que el uso del dinero electrónico rompe marcas máximas en los diversos aplicativos crecen tanto en las transacciones monetarias como las vinculadas con consulta de saldos solicitud de créditos y autorizaciones de extracciones el dinero electrónico en Redlink superó en mayo de 2022 los 2 billones de pesos con aumentos nominales de 6.7% y 91.7% en el mes y un año respectivamente muy por arriba de la tasa de inflación y dicho esto nos metemos con la primera parte de nuestra agenda deportiva que nos lleva al sábado 15.30 cuando Gimnasia de La Plata enfrente a Colón partido de ser por TNT Sports y se viene una nueva fecha del fútbol doméstico y esta vez tenemos para compartir con ustedes un partidazo ya venimos hablando que el Lobo es uno de los equipos que mejor viene jugando en el torneo ubicado en la segunda posición con 14 puntos está a solo un punto del pontero Newells viene de caer frente al Atlético Tucumán y recibirá a Colón que no anda para nada bien 8 puntos lo ubican al equipo Sabalero en la posición número 17 4 y media de la tarde para ir haciendo zapping tenemos la Leonas contra Alemania partida a ser por ESPN y se viene la semifinal del Mundial de Hockey Mundial del que venimos hablando seguido aquí en Hora 15 después de un agónico triunfo triunfo frente a Inglaterra en los cuartos del final la Leona se mide ante Alemania las teutonas avanzaron después de quedar segundas en su zona recordemos que compartió un grupo con el Cuco con Holanda y derrotaron en octavos de final a Sudáfrica y a Nueva Zelanda ambas por la mínima así que esperamos una buena actuación de las Leonas 18 horas tenemos Newells contra Racing partida a ser por Tenet Sports Newells es el puntero del Fundo Argentino tiene 15 puntos Racing está cuarto con 13 así que tenemos un muy lindo partido y cerramos la agenda deportiva 20-30 cuando Boca enfrenta Talleres partida a ser por ESPN Premium Boca llega bastante bastante a los tumbos con todo su problema entre dirigentes y jugadores y Talleres está en la posición número 15 momento de recibir en hora 15 a Pablo Fernández Blanco Pablo ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? bien bien Pablo aquí contento que finalmente ha llegado el formulario para la segmentación de tarifas la verdad tenés razón cómo se hizo esperar contémosle a la gente un poquitito del que se trata esto el gobierno está avanzando en una segmentación de los servicios de la tarifa de los servicios de luz y gas esta es una manera de decir que va a aumentar la tarifa de luz y gas pero como el gobierno no la quiere aumentar para todos igual bueno la segmenta que es lo mismo decir que la divide recordemos que el formulario está disponible desde hoy pero también recordemos que esto fue uno de los grandes motivos por los cuales renunció el ex ministro de economía Martín Guzmán que quería avanzar más rápido en los aumentos de tarifas porque consideraba que eso era fundamental para la estabilidad para el equilibrio fiscal de la Argentina eso no ocurrió en gran medida diría que en toda medida por la oposición que le presentaron el ala de funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y bueno finalmente hoy se anunció se fue Guzmán llegó Batakis y hay un poco más de tranquilidad política con respecto a este tema y por eso que avanzó Pablo ¿pensás que va a servir esto que quieren implementar? realmente creo que el panorama el futuro cercano es muy pero muy confuso no es algo que se use en todos los países es algo que requiere una tecnología no solo digital me refiero a un mecanismo muy particular no está aprobado en la Argentina las cosas muchas veces cuando se hacen fallan realmente hay un gran gran signo de interrogación me parece que el gobierno eligió un camino muy complicado para avanzar en lo que quería justamente para tratar de ahorrarse algún costo político y está lleno de incertidum el futuro con respecto a este tema clarísimo como siempre Pablo te liberamos que tengas un buen fin de semana gran abrazo ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 te proponemos moverte un poco salir de la comodidad de tu casa ahora salidas show y espectáculos en hora 15 Ezequiel Martínez es director general de la fundación El Libro y muy fintelmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de la trigésima feria del libro infantil y juvenil Ezequiel Joaquil León y te saluda desde aquí desde hora 15 ¿cómo estás? ¿qué tal Joaquil? un gusto saludarte bueno Ezequiel ya está en marcha como dijimos la feria del libro infantil y juvenil así que queríamos que nos cuentes un poco ahora ya que se vienen las vacaciones de invierno ¿qué va a tener la feria? bueno sí arrancamos esta semana el lunes 11 justamente porque aquí en la ciudad de Buenos Aires todavía los chicos están en clases entonces aprovechamos para que vinieran desde las 9 de la mañana abrimos esta semana únicamente para aprovechar la visita de colegios de instituciones educativas con sus docentes y ya a partir de mañana y hasta el domingo 31 vamos a estar en el horario de 14 a 20 horas ahí en el Centro Cultural Kirchner son 70 expositores que están ofreciendo mostrando toda la cantidad de novedades que hay en materia de libros para chicos y para jóvenes desde los más chiquititos hasta los adolescentes hay cómics, sagas, fanzines en fin, cantidad de libros para esta franja etaria de los más chicos y de los jóvenes que por ahí en las librerías por supuesto están también en la feria infantil en la feria, perdón de Buenos Aires que estuvo lugar en abril y mayo pero acá está todo o sea, todo lo que se te ocurra porque cada editorial tiene la posibilidad de mostrar todo su catálogo todo lo que proponen y esto sumarle actividades talleres, cuentacuentos el propio Centro Cultural Kirchner tiene una programación que se llama Vacaciones para el Mar donde casi todos sus espacios y sus salas tienen propuestas para los chicos y para los jóvenes Ya, por lo que estás contando Ezequiel la verdad que suena muy atractivo como un programa para poder vivir querés contarnos un poco más de la programación qué tipo de actividades va a haber quiénes van a ser los expositores dónde se puede consultar el programa Sí, mirá por un lado tanto la programación que propuesta desde la Fundación El Libro que son sobre todo en el primer piso del Centro Cultural Kirchner talleres y cuentacuentos los talleres son talleres de ilustración de por ejemplo propuestas que a los chicos les contan una historia o un cuento a ellos la dibujan o al revés a partir de ilustraciones inventan sus propias historias todo eso tiene la intención de que entiendan los chicos que eso después se transforma en un libro que estas historias estos dibujos formen parte después del libro que les llega a los más chicos después tenemos la atención de ciencias pelquíades que son también cosas con experimentos que pueden hacer después los chicos en su casa todo esto está en los cuentacuentos también en franjas de edades que nosotros tenemos cuatro presentaciones en cada una de las salas cada día los fines de semana cinco y de acuerdo al público sobre todo esta semana que tengo tanto chicos de secundario como de primario bueno si vas a un cuento a cuento obviamente no va a ser lo mismo para un chiquito que para los más jóvenes y después eso todo está en la firmas también de ejemplares presentaciones de autores ilustradores está en la agenda de la fundación la página que es el mediolibro punto org punto ar y después toda la programación aparte no me quería olvidar el lunes 25 a las 18 horas se usa una presentación de cuentacuenticos que es para los más chiquititos y que siempre tiene muchísima convocatoria eso ya como todo el resto de las actividades del del kirchner se puede ver en la página del centro cultural también en la programación y ahí está por horarios por días todo lo importante es que todo es conectado libre y gratuita bien eso te iba a consultar entrada libre y gratuita tanto para chicos como para los que lo llevan a los chicos para la feria el interés es gratuito van a ver la feria y apenas entran en la planta baja en la plaza seca todo el centro está con la feria del libro infantil y juvenil es para recorrerla hay muchísimas oportunidades promociones bancarias también las ofertas de los propios como te digo hay propuestas editoriales hay de todo uno de los más chiquitos estos libros objetos para tocar que trabajan mucho con los sentidos con sonidos con colores y después para los más grandecitos y después hay clásicos de la literatura universal en sus versiones digamos originales y versiones ilustradas tenés alguno que otro libro para los más grandes también podés encontrar quizás en fin todo lo que tiene que ver con las dudas temáticas que se abordan ahora a partir de la apertura como sociedad que tenemos ¿no? totalmente desde la educación y sobre todo también pensando en los chicos más jóvenes que son los que tienen la cabeza y la mente más abierta Ezequiel tal cual te agradecemos por tu tiempo por haber pasado por aquí en hora 15 para contarnos un poco todas las actividades que tiene la feria del libro infantil y juvenil los esperamos por ahí un abrazo un abrazo grande ahí pasó Ezequiel Martínez director general de la fundación El Libro Presenta este programa Naranja X ahí cuando te subís al auto mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre llama al 0800 10 222 2444 consulta con tu productora o productor asesor de seguros ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales provincia seguros una empresa del grupo provincia número de descripción 499 superintendencia de seguros Si querés transformar tu manera de invertir InViu es para vos Descarga nuestra app e invertí de forma segura y sin vueltas InViu Sociedad No Limón y Personal El Libro número 205 ACD número 121 ACD número 17 registrados a la Comisión Nacional de Valores para más información ingresa en InViu.com.ar ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo La app Galicia es tu billetera Puedes enviar dinero pagar sin contacto y mucho más Galicia Más información en BancoGalicia.com ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días MetroGas Damos calor En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple ágil y seguro Puedes pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad Conoce más en bancocidad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Proposición de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad FIA para compras abonando con débito, pizza débito y tarjeta metro del Banco Ciudad Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022 La propuesta corresponde a cartera de consumo Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado Gestioná los 100% online desde VIP de manera rápida y segura Si pensás iniciar tu emprendimiento llama a Welp Te ofrece un crédito pensado a tu medida Lo solicitas online y en minutos verás acreditado el dinero en tu cuenta Lo podés devolver en cuotas fijas y en pesos Welp es el crédito que da vida a tu proyecto Entra a welp.com.ar y pedí el tuyo Y dicho esto recibimos aquí en Hora 15 a nuestra especialista en temas financieros a Ana Clara Pedotti Ana, ¿cómo estás? Hola, Joco Muy bien, ¿vos? Y viendo cuándo deja de subir te soy sincero Esa es la pregunta Totalmente Esa es la pregunta que nos toquemos por estos días Bueno, ya de la tarea que me hayas encargado de conseguir buenas noticias me doy por vencida Sé que los viernes me está complicando bastante Y lo que vemos hoy es un dólar paralelo los dos dólares tanto el blue que está en la calle y el dólar financiero descontrolado diría A pesar de que el lunes vimos que la ministra dio un mensaje pro mercado un poco más amigable de lo que se esperaba y se hizo como una especie de tregua rápidamente hubo bueno, en Argentina una semana o de lunes a viernes son como un año en otro país hubo un montón de noticias que hicieron recalentar tanto al blue como al contado con liquidación que ahora mismo está cotizando en 300 pesos que es el mismo máximo que había cerrado el viernes pasado mientras que el dólar blue está en 295 pesos y bueno sube 27 pesos esta semana y ya subió 34 pesos la semana anterior lo que muestra que el mercado está caliente que la demanda de blue sigue muy fuerte y yo ayer preguntaba a distintos economistas de la city ¿cuándo va a parar esta suba? ¿hay indicios de un techo o seguimos acá en esta carrera? y la respuesta es difícil de anticipar siempre la tensión es que el dólar tiende a subir en Argentina pero lo que genera esta corrida contra el peso es justamente la enorme emisión monetaria que el Banco Central hizo durante junio que salió a comprar bonos para sostener a los bonos CER del tesoro salió a comprarlos para evitar que cayeran pesos y eso generó que el Banco Central emita pesos para poder comprar esos bonos y también la emisión por asistencia del tesoro por giros de datos transitorios esa emisión que superó el millón trescientos mil pesos hace que haya una cantidad enorme de pesos en la calle Ana dejame hacerte un punto ahí sobre lo que venís contando para hacerte la siguiente pregunta dentro de lo que vos pudiste charlar con los diferentes economistas le atribuyen exclusivamente la suba de los diferentes tipos de dólares que tenemos en nuestro país a un fenómeno monetario o el cierre de las importaciones también contribuye no, también también contribuye también contribuye el efecto anímico entre comillas de este aumento del dólar turista esa es la sensación desde que los grandes jugadores financieros bueno se vuelca al contado con liquidación porque no tienen otra forma de resguardarse contra la suba de la inflación los importadores y las grandes empresas que no pueden acceder al mercado cambiario oficial necesariamente aunque sea un costo mucho más alto van al mercado paralelo y los ahorristas que bueno alguien que piensa bueno voy a hacer un viaje o quiero hacer tal cosa o directamente quiero protegerme de la inflación están yendo a comprar en el dólar blue y en el dólar net recordemos que el dólar net es un dólar que todavía hago esta aclaración porque hubo varios rumores esta semana de que nuevos controles para este mercado pero por ahora el dólar net es una cotización a la que puede acceder cualquiera sin cupos que bueno requiere una operación de compra y venta de bonos pero es se puede hacer desde el home banking por ejemplo y es sencilla y bueno es una forma de dolarizarse a un tipo de cambio por ahí un poquito más bajo que el blue por ejemplo bueno entonces es un conjunto de factores y también hay algo como de perspectivas o sea el cambio de ministro la economía generó demasiada desconfianza evidenció que en el gobierno hacia adentro está fracturado y bueno el argentino frente a esa incertidumbre lo primero que hace es correr totalmente al dólar totalmente que además también en estos últimos días hemos visto renuncias en puestos muy importantes para el país como la presidencia de YPF y también en la presidencia de la Comisión Nacional de Valores así que estaremos atentos a cómo se desarrolla la semana que viene Ana te pedimos como siempre que para el próximo viernes nos traigas buenas noticias lo intentaré haré lo mejor haré lo mejor de mí hacia allá vamos Ana que tengas un buen fin de semana buen fin de para ustedes besa grande este bloque fue auspiciado por WELP créditos 100% online pensados a la medida de tus necesidades porque para crecer lo importante es tener un financiamiento de confianza ahí cuando te subís al auto mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre llama al 0800 10 222 2444 consulta con tu productora o productor asesor de seguros ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales provincia seguros una empresa del grupo provincia número de descripción 499 superintendencia de seguros de la nación 0800 668400 presentó este programa Naranja X ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días mentrogas damos calor invertir ahora es fácil cómodo y seguro bájate nuestra app Balance abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos cambia tu forma de ahorrar Balance Full Investment House si querés transformar tu manera de invertir Invio es para vos descarga nuestra app e invertí de forma segura y sin vueltas Invio Sociedad Anónimo y Personal Alic propio número 205 ACD número 121 ACD número 17 registrados de la Comisión Nacional de Valores para más información ingresa en invio.com.ar Pensá en macro porque esa es la mejor forma de crecer de salir adelante pensando que todo es posible a lo grande porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño es ir por el de todos y cada vez que lo haces le das una oportunidad a alguien en lo micro y eso te hace grande y hace cada vez más grande este país y vos ¿en qué estás pensando? Pensá en macro que en la vida no hay 20 euros de oportunidades pensá en Argentina pensá en hacer grande tu lugar y en un banco que siempre va a estar pensá en macro pensá en macro.com.ar Ahí cuando te subís al auto mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre llama al 0800 10 222 2444 consultá con tu productora o productor asesor de seguros ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales provincia seguros una empresa del grupo provincia número de descripción 499 superintendencia de seguros de la nación 0800 666 8400 segunda parte de nuestra agenda deportiva nos vamos al domingo a las 3.30 de la tarde tenemos Banfield contra San Lorenzo partió ayer por Tenet Sports y pese al pensamiento pesimista de muchos hinchas del ciclón el equipo de Rubén Insúa hace rato que ha empezado a andar una sola derrota en los últimos 5 partidos hablan de cierta estabilidad por parte de los cuervos que encima vienen de ganar la boca en el último fin de semana así que están empezando a construir algo que puede llegar a ser grande enfrente tendrán a Banfield que tiene 11 puntos uno más que el ciclón y ocupa la posición número 10 así que es una muy buena medida 4 y media de la tarde tenemos que la final del mundial de hockey que se va a dar por ESPN como ya le contamos toda la info con respecto a las leonas vamos a hablar un poco de sus posibles rivales en caso de que pasen en la otra semi el sábado se miden Holanda y Australia como siempre las holandesas son las amplias favoritas algo parecido a los All Blacks en el rugby pero enfrente esperemos que estén las leonas y a las 8 y media de la noche tenemos Vélez contra River partido hacer por Tenet Sports y cerramos nuestra agenda deportiva con un partido con sabor a revancha pero solo con sabor a revancha porque juegan por otra cosa Vélez recibe a River después de haberlo eliminado en los octavos finales de la Copa Libertadores en el torneo local Vélez no anda para nada bien 5 puntos lo ubican a 3 escalones del final de la tabla de posiciones así que veremos si River puede seguir remontando y encontrando su juego Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López El domingo cuando terminan los partidos viene lo mejor empieza Fútbol 1 conducido por Matías Martín y Martín Souto con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha no te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera todos los domingos al término del último partido por ESPN y Star Plus Quantum el combustible premium de acción que nace de la autosoperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro combustible premium Quantum supera los límites encontrarlo en las estaciones Action Energy comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 IDW10B estándares de la industria el motor se limpia completamente en dos tanques los resultados pueden variar según el vehículo y el uso Invertir ahora es fácil cómodo y seguro Bájate nuestra app Balance Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos Cambia tu forma de ahorrar Balance Full Investment House Auspicio Shell Argentina Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable económica ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy convertimos grandes ideas en energía real Con Movistar Prepago siempre tenés algo más más gigas más crédito más beneficios por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar presentó TGN Transportadora de Gas del Norte Somos GENEI Somos número uno en energías renovables en Argentina Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo Gracias a nuestro país tan vasto y tan diverso que podrá ser el motor del mundo en energías limpias GENEI El futuro ya es presente Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos ampliando fronteras y desafiando límites Biogénesis Vagó la evolución de la salud animal Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado Gestioná los 100% online desde BIP de manera rápida y segura Propymes cumple 20 años Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos Propymes el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple ágil y seguro Puedes pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad Conoce más en bancocidad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura Entra al Ciudad Vení al Banco que te banca Proposión de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad FIA para compras abonando con débito, pizza débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022 La propuesta corresponde a cartera de consumo En ProFertil Amamos ser de la tierra del alimento Porque además estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos ProFertil Vida Para nuestra tierra Se viene la tercera edición del Festival Bandera que ya tiene fecha y grilla confirmada el sábado 22 de octubre en el óvalo del hipódromo de Parque Independencia Rosario vuelve a ser el epicentro de la música 30 bandas en 3 escenarios en una jornada histórica en el medio de la naturaleza y en el centro de la ciudad ¿Quiénes van a estar? Babasónicos Las Pelotas Guasones El Cuelgue El Matón Policía Motorizado Dillon Soy Gattuso y muchos otros más Y para hacer un poco de previa de lo que se viene vamos a escuchar a Las Pelotas haciendo personalmente que no quemen sus recuerdos que se apagará el dolor Personalmente creo que todo esto es una locura Personalmente creo que todo esto es una locura ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas veces en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés Personalmente creo que todo esto es una locura Personalmente creo que todo esto es una locura Deja Sigamos remontando vuelo Deja La luz siempre atraviesa el bosque Después Es solo un recuerdo Después Solo pasará La luz siempre atraviesa el bosque 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 Y con las pelotas de fondo Tenemos para compartir con ustedes El pronóstico para este fin de semana Mañana sábado Una mínima de 9 Una máxima de 13 Pentoso Frío Incomprobable lloviznas En la antesala de lo que va a ser el frío Que se venga domingo, lunes y martes El domingo una mínima de 3 Y una máxima de 15 Algo nublado Programa en casa Salir complicado Ya comenzamos A despedirnos Le agradecemos a nuestra operadora Natalia Gózalo Por haber estado del otro lado de la línea A nuestro productor Maxi Pensic A nuestro productor ejecutivo Javier Pensic Mi nombre es Joaquín Leóni Esto fuera 15 Y será Hasta el próximo viernes ¡Gracias! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es la empresa de medicina privada Que te da más servicios, más beneficios Y la mejor atención Envíanos un WhatsApp Al 1140462727 Y asóciate a MGN Salud Asesórate ahora Y aprovecha tus aportes Envíanos un WhatsApp Al 1140462727 Y conoce los beneficios De estar bien protegido MGN Salud Siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 117924 Todo lo que hicimos en la costa Lo hicimos porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López El crecimiento no tiene botón de pausa La industria argentina No tiene botón de pausa Las exportaciones No tienen botón de pausa Por primera vez en mucho tiempo Las exportaciones de las manufacturas del campo Crecieron más que los de productos primarios Avanzar con valor agregado Primero La gente Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Acompañan a Daniel Soria Las siguientes empresas ¿Sabías que cada donación de sangre Puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conoce más en Buenos Aires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Ahorrar energía Es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy Te acercamos recomendaciones Para hacer un uso más eficiente Del gas natural Y de esa forma Puedas reducir tu consumo Así Procura calefaccionar Solo los ambientes Donde haya gente Y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente Solo cuando sea necesario Y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos en www.naturgy.com.ar Y seguinos en nuestras redes sociales Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia Disfruta la naturaleza La gastronomía Y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba Las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes Que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina Todavía no tenemos la localidad ni el horario Pero la final se queda en el país No podés predecir el futuro Podés asegurarlo Con un seguro de vida Asegurás el futuro de las personas que más querés Y con un seguro para tu retiro Ese futuro que tanto soñás Informate en avira.com.ar ¿Estás por viajar? No importa donde vayas Disfrutá desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 Te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito Opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar El sistema de riesgos del trabajo Sigue evolucionando y brindando respuestas Un millón de empleadores cubiertos 9.700.000 trabajadores protegidos 80% de disminución de accidentes fatales 14.000 vidas salvadas 15.000 vidas